Hola, me llamo Margarita Navarro, tengo 48 años. Mi infancia fue muy bonita cuando era niña. Mis padres fueron dos personas zacatecanos. Mi padre era una persona que fue minero en Concepción de Loro, Zacatecas. Yo viví muy feliz ahí, tres años en Concepción de Loro, Zacatecas. Después me mudé a lo que fue Monterrey Nuevo León. Cursé la primaria, mi jardín de niños, mi primaria, secundaria. Y hasta ahí terminé porque tuve que, por razones, tuve que ponerme a trabajar. Porque mi padre no podía solventar una carrera para mí. Y tuve que trabajar y estudiar. A los 20 años me casé con la persona que actualmente vivo. Tuve dos hijos, se llama un Adrián, hambre, hambre. Tengo 27 años de casada. Siempre tuve la dicha de tener una niña, pero no se pudo. Tuve un embarazo y perdí su producto. Pero, pues, bueno, me quedé con mis dos hijos, ¿verdad? No tuve esa hija que tanto anhelaba. Tengo la dicha de tener un negocio aquí en la colonia Futuro Nogalá, en San Nicolás de los Garza. Me dedico al hogar y a mi negocio, que me encanta. Me gusta mucho mucho trabajar en mi negocio. Aparte, pues, me ha dado mucha satisfacción en lo que sea nuevo. Es mi medio de trabajo para mí y para mi familia. De joven fui, fui, trabajé en casa con unas personas que se llamaba don Francisco Salinas, tío del expresidente don Carlos Salinas de Bortario. Trabajé muy feliz al lado de su casa con ellos. Después, pues, ya tuve que casarme, puse a hacer familia. Y, pues, ya, puse un negocio. Tuve un negocio de vender pollos, que me fue muy bien. Después, pues, cambié de giro. Puse una tienda de abarrotes, que es donde mi medio de trabajo. Y ahí pusemos todo de lo que es el negocio. Para mí es divertido. El negocio lo tengo porque tuvimos unos tiempos de rachos muy bajos que tuvimos que iniciar un negocio o algo para sacar dinero. Y por eso inicié con mi negocio. Y que me encanta, me encanta buscar mi negocio. Me gusta mucho. Lo hago con amor. Me gusta con amor mi trabajo. Atender a mi público, a mi clientela. Y tengo ya 19 años. No, 19 años yo con mi negocio. Tengo repostería, hago castellos, galletas, panes. Y me encanta todo eso. Mi gran sueño es tomar un gran curso de lo que es pastelería y repostería. Que sería mi mayor anel llegar a eso. Aunque digo que nunca es tarde para tener algo que queremos ejercer. Seguir más adelante, más arriba. Y es lo que tengo propuesto de ponerme. Pues iniciar un negocio con repostería. Lo que es galletas, panes y todo eso. Pero me voy a meter un curso de pastelería, repostería y todo. Y yo tengo un gran sueño de conocer Europa, París. Yo digo que nada es difícil, nada es imposible. Todo es posible. Nada más echarle ganas la vida, proponernos y seguir adelante y todo eso. Gracias por prestarme tus pupilas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor. Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados. Mi capítulo que nuestro corazón se dibujó. Y es que estamos conectados, en presente y en pasado. Hola, soy Lorena Garza, vecina de Margarita desde hace 15 años. Margarita es una muy buena vecina, la apreciamos bastante. Es una mujer muy dedicada a sus hijos, a su esposo, a su trabajo. Lucha por sus sueños. Nos gusta divertir, platicar, tomar un cafecito, etc. Y llevamos una amistad muy, muy, muy hermosa. Conozco a Margarita Navarro desde hace tiempo. Una persona trabajadora, de buen carácter. Y la conozco desde hace tiempo. Convivimos a veces en reuniones familiares. Y siempre ha sido una persona que puedes confiar en ella. Pues es buena amiga. Y sobre todo, pues es esposa de mi hermana. Que es una buena cuñada. Este, mi vecina. Tiene, pues su tienda, va. Siempre la he conocido como una persona muy trabajadora, muy hogareña, más que nada. Este, con la atención más a su familia. Ya también, pues, tenemos años de conocerlos a ellas. Me he visto, pues, desde chiquillos, desde que nacieron, más que nada. Soy pariente de Margarita, que es mi cuñada, que es una persona que yo conozco de hace mucho tiempo. Hace unos, más de 20 años. Y, pues, yo, a ella yo la admiro mucho porque es una persona muy emprendedora, muy trabajadora en todos los aspectos. Tiene una familia, pues, muy hermosa, puesto que se llevan muy bien como familia. Y, pues, he sido siempre un ejemplo para mí. Claro que sí, todo, todo es posible. Todo es posible. Y, pues, que se superen, superen lo más que puedan superarse porque esa es la única forma de que podemos llegar arriba. Y no lo superamos, no lo podemos llegar arriba. Es superación. No espantarnos en nuestra vida. No espantarnos en nuestra vida. No espantarnos en nuestra vida.